muy buenas cómo están mis amigos los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida específicamente desde Forlores del Beach bienvenidos yo les he estado comentando desde hace ya varias semanas quizás varios meses que me preocupa un tanto el razonamiento en la conducta el proceder de ryan de kim garcía este muchacho que definitivamente tiene todo el talento del mundo y toda la la energía y todas las ganas de convertirse en la próxima gran estrella del boxeo a nivel mundial definitivamente 22 años campeón interino del consejo mundial de boxeo está invicto 21 y 0 18 victorias por la vida del clorofón le pesa la mano de verdad al californiano puede representar a eeuu puede representar a mexico se puede vender como lo hizo oscar de la olla en ambos mercados sin embargo me preocupa un poco yo digo yo he dicho que este muchacho con toda esa popularidad que tiene a nivel de redes sociales que es muy bueno eso es excelente porque atrae a otro tipo de fanáticos al boxeo no el fanático común no el fanático que ya está enamorado y apasionado por este deporte sin un fanático diferente a través de redes sociales un práctico joven un fanático con otra mentalidad y eso es interesante siempre queremos tener más fans en este deporte tan difícil ryan garcía 6 es esa personalidad esa figura vende mucho tiene todo el talento del mundo y también tiene mucho poder de convocatoria gran personalidad gran carisma pero al mismo tiempo y es lo que yo estaba diciendo me parece que está un poco adelantado se acelera mucho habla mucho dice muchas cosas que al final aparentemente terminan no siendo siendo imposibles no pueden ser ciertas no se pueden llevar a cabo porque esto está muy acelerado vamos a comenzar desde el principio mil ryan garcía dijo en alguna ocasión inmediatamente tiene 22 años dice que se quiere retirar los 26 años o sea solamente 4 para esto para entonces saltar a las artes marciales mixtas después de que le ganó a luke campbell para ganar el título de las 135 libras de el consejo final del boxeo interino dijo inmediatamente quiero pelear contra gerbonta tank davis trángame a tank davis dijo incluso pronosticó lo voy a noquear en el segundo asalto va a ser tan rápido mi nocao que tank davis no va a sentir nada va a sentir nada después dijo que quería pelear contra mani de pacman pacquiao pero después de la pelea contra contra tank davis primero tank davis después mani pacquiao mani pacquiao recuerden en 147 libras él es un 135 libras o sea tendrá que saltar dos categorías después dijo que que no quería pelear con tank davis sino que ahora quiere pelear directamente contra el legendario filipino pacman pacquiao en un momento determinado llamó la atención que quiera pelear contra esta leyenda todo el mundo pensando para mí era una pelea que no tiene absolutamente ningún sentido si ganaba le gana a un veterano un boxeador que ya está a punto de colgar los guantes si pierde pierde ante un boxeador entonces que es veterano un viejo o sea que no ganaba de ninguna manera después resulta que esta pelea se comienza a vender como si fuera una pelea de exhibición qué significa exhibición una pelea de mentira una pelea en la cual no está en juego nada no habría ganador no habría perdedor en el interín a mani pacquiao le quitan el título de super campeón de la mb de las 147 libras lo convierten en campeón en receso o sea que ya esta pelea incluso comienza a perder interés desde ese punto de vista luego el presidente de golden boy promotion la gente que maneja a ryan garcía ha dicho que esta pelea esta hipotética pelea entre ryan garcía de king garcía y pacman no se va a realizar ni de verdad ni de mentira ni exhibición de nada porque esta pelea no se puede vender obviamente cuando hablamos de pacman pacman paquiao el senador filipino estamos hablando de un hombre que para que para hacer una pelea para montar una pelea mani pacquiao hay que darle mucho dinero paquiao exige mucho dinero aunque sea una pelea de exhibición no será una pelea que van gratis y aunque él ha dicho que esta pelea supuestamente el dinero que se va a recaudar se va a donar a las víctimas de kobe en filipinas mani pacquiao exige mucho dinero estamos hablando de millones y millones y millones de dólares y ryan garcía tampoco va a pelear gratis pero que sucede esto es una pelea de exhibición señores no vale no 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 es una pelea de mentiritas como dije yo anteriormente quién va a querer pagar y sobre todo estos tiempos de pandemia y de austeridad difícil en la economía quién va a querer pagar 70 80 dólares para ver una pelea que no es de verdad en lo que no significa absolutamente nada o sea no tiene sentido eric gómez entonces si el gómez exacto eric gómez el presidente de golden boy dice esta pelea no va no hay forma entonces ryan garcía quien ha estado promoviendo todo este tipo de eventos quiero pelear contra tank david quiero pelear contra mani pacquiao quiero retirarme quiero ir a la m main de golden boy está hablando mucho y de acuerdo obviamente a la gente que está observando desde afuera y ahí me incluyo yo debe calmarse debe calmarse dejar que sus promotores la gente de golden boy car de la boya hagan la promoción de sus peleas decidan contra quién él va a pelear que lo manejen a él a nivel o sea hagan su trabajo de promotores y él si quiere hablar a rival de redes sociales decir todo lo que quiera eso no hay ningún problema pero no esté anunciando cosas que al final no se van a poder realizar la pelea que anunció ante tank david se olvida olvídense de esa pelea esa pelea no se va a realizar por lo menos por ahora la pelea que anuncia ante mani pacquiao tampoco se puede realizar ni de verdad ni de mentira y y y y mismo tiempo bob quien maneja a teófimo lópez brooklyn lópez agente de top rank es el campeón indiscutido estamos refiriendo a el catracho brooklyn lópez teófimo lópez la gente dice que él no es catracho que no es hondureño señores el hondureño representó a honduras en las olimpiadas del río 2016 sus padres nacieron en san pedro sula este hombre es catracho puro recibe en brooklyn brooklyn lópez que el catracho bob aaron ha dicho que la pelea que en realidad tiene mucha más posibilidad de realizarse este año sería una pelea entre teófimo lópez y ryan garcía lo cual después de todo este humo que nos han tirado que nos han lanzado sería la pelea una pelea extraordinaria una de las mejores peleas que pudiéramos esperar en los últimos años particularmente en este año 2021 que necesitamos una pelea grande de verdad si teófimo lópez no le quiere dar la revancha a lomachenko un combate ante ryan garcía definitivamente señores que sería extraordinario por lo menos en el papel esta pelea se va a tener que terminar por nocao recordemos que teófimo lópez con 23 años es un año mayor solamente que ryan garcía 16 y 0 12 victorias por la vida del club le pesa la mano también a a teófimo definitivamente si no pregúntale a richard comey si no le pesa la mano a brooklyn será una pelea en la cual estarían en juego obviamente los títulos todos los títulos de teófimo el título de la federación internacional de boxeo el título de la amb el título del consejo mundial de boxeo del campeón franquicia y obviamente estaría su juego su título de la organización mundial de boxeo y el título entonces de ryan garcía interino del consejo mundial de boxeo hablando entonces porque todo esto tiene como yo había explicado anteriormente un efecto dominó una cosa va concatenada con la otra todo va unido en este mundo del boxeo si se hacen las cosas correctamente teófimo lópez entonces hablando de la FIP y este es el plan que tiene Bob Barón y un plan que tiene sentido no los que estaba hablando ryan garcía recuerden que ryan garcía habla cosas que en ocasiones son un poco disparatadas porque en realidad lo son y habla tanto y dice tanto que se está convirtiendo prácticamente en aquella fábula del del niño y el cuento del lobo se acuerdan el niño que decía viene el lobo viene el lobo toda la gente salía corriendo porque venía el lobo supuestamente a comérselos y resulta que el lobo era mentira el niño estaba mintiendo hasta que finalmente el día que vino de verdad el lobo el niño dice viene el lobo viene o no ya nadie le creyó y esto ya ustedes saben el final del cuento ryan garcía poco a poco se está convirtiendo en ese niño hablando mucho y la realidad no se da esto es lo que propone Bob Aron Bob Aron entonces dice va Teófimo López a pelear a defender su título de la FIP hablando de la FIP contra su retador obligatorio nos referimos a George Cambozos con K en el australiano 19 y 0 con 10 victorias por la vía del cloroformo no le pesa la mano a Cambozos una pelea de preparación Teófimo López no debe tener problemas en esta pelea aunque la pelea sea en Australia que ya se había dicho que esta pelea va a ser difícil de que la gente de Teófimo viaje en Australia pero eventualmente esta pelea se va a realizar él exponiendo su título obligatorio de la Federación Internacional de Boxeo mientras olvídate ryan garcía de Pacquiao olvídate también de Tank Davis por ahora lo que propone Bob Aron el legendario promotor de Bob Aron es que ryan garcía se enfrente a el abejón el abejón fortuna el dominicano con 36 2 y 1 y 25 victorias por la vía del cloroformo le pesa bastante la mano a le pesa bastante Platano Power aquí con el dominicano en lo que sería la pelea entonces preparatoria de Rayan García antes de enfrentarse a Teófimo López aquí entonces el único quizás problemita que existe con esto es que obviamente la pelea de Teófimo contra Cambozos con K la pelea de la pelea de la pelea de ryan garcía ante el experimentado el abejón fortuna no sería tan fácil sería una pelea difícil sería una pelea que se le puede complicar así que quizás quizás la gente de la olla la gente de Golden Boy quizás no acepten esa propuesta de que Rayan García se enfrente a Javier Fortuna que está súper bien clasificado es uno de los retadores principales en las 135 libras porque es un boxeador que definitivamente podría complicar y le puede hacer daño a su pupilo le puede hacer daño a Rayan García en resumen porque ha sido una locura estos dos últimos días supuestamente Rayan García iba a enfrentarse a a a Manny Pacquiao en una pelea de exhibición que ahora resulta que de acuerdo a la gente de Oscar de la Hoya la gente de Golden Boy Eric Gómez la pelea no va porque mucho dinero aunque sea una pelea de exhibición nadie va a pagar por una pelea de exhibición mientras tanto Bob Arum dice bueno ¿por qué no vamos? entonces es una pelea entre Rayan García y Teófimo López lo cual sería un extraordinario combate yo le voy a Teófimo López Teófimo López por knockout por knockout este no es Luke Campbell no es Luke Campbell que te tumbó y te perdonó cuando estabas en el suelo en el segundo asalto bien tirado no, no, no este te va a noquear te va a dar knockout de verdad y cuidado que knockout temprano en el primero o el segundo asalto y esto es un 135 natural fuerte está hablando ya y todos lo sabemos Bob Arum ha dicho a Ryan a Teófimo López le quedan una o dos peleas más en la categoría ligera 135 libras luego va a subir a la 140 para enfrentarse al ganador entre Josh Taylor y Ramírez ellos van a hacer una pelea unificatoria de los títulos a 140 libras Teófimo López subiría si vence al ganador de esa pelea inmediatamente se convertiría en el campeón unificado de todos los títulos de las 140 libras entonces sería campeón unificado de las 135 y campeón unificado de las 140 algo que creo creo que todavía no se ha realizado sería el primero en hacerlo así que esos son los planes de Bob Arum con calma una pelea obligatoria ante Cambosos con K Cambosos con 19 y 0 10 victorias por la vida con el front está invicto Cambosos pero obviamente a Cambosos no lo conocen perdonen la expresión ni en su casa nadie sabe quién es Cambosos Jr. pero esta es una pelea obligatoria que tiene la FIP él quiere entonces que su muchacho pelee esa pelea obligatoria luego lo que sería esta pelea que sería definitivamente muy pero muy atractiva muy llamativa la pelea ante Ryan García y quizás otra pelea más en 135 libras que tal finalmente una pelea ante Stan Davis no le van a dar la revancha a Lomachenko y luego subir a 140 libras mientras tanto Ryan García por favor tranquilo tranquilo deja que tu gente que tus promotores promuevan tus peleas puedes decir lo que quieras puedes hablar lo que quieras en las redes sociales en Instagram en Twitter en Facebook donde quieras en TikTok lo que tú quieras pero no esté diciendo cosas que después no se van a poder realizar claro que tu sueño ha sido toda la vida pelear contra Manny Pacquiao pero no tiene sentido nuevamente una pelea que no te conviene de ningún punto de vista así que Ryan tranquilo mira sigue los consejos de tus promotores y quizás las cosas van a ser tendrán más sentido en el campamento de Ryan García ya la gente le va a creer no le va a creer como el muchachito el el de los el lobo el lobo feroz viene el lobo feroz porque la gente no te va a creer más y con esto me despido pero solamente por ahora Aurelio Moreno y por favor como siempre no olviden no olvides tú por favor suscríbete a mi canal de YouTube este también es tu canal de YouTube Aurelio Moreno gracias